Música Soy Mari Carmen Riera, vivo en la Mata de Morella, pero soy de Zorita y llevo la circular del Más de las Matas. Entonces, pues llevo los pueblos de Ginebrosa, Cañada y Agua Viva. Música Empiezo en el Más de las Matas, allí recojo la correspondencia y paso los certificados en la PDA, en el aparatito este de aquí. Me vengo para acá y embarrio, en estos casilleros que veis aquí, tiro las cartas, embarrio toda la zona, para así cuando llegas a las calles ya tener los números ya exactos. Ahora vamos a hacer un trocito de Agua Viva, después nos iremos para Ginebrosa para Ginebrosa, después para Cañada y volveremos otra vez aquí, al pueblo. Música He repartido un trocito de Agua Viva, un trocito chiquitín, voy a seguir repartiendo un trocito también pequeñito, pero ya me voy para Ginebrosa y para Cañada. Música Pues bueno, mi recorrido es de 77 kilómetros, el recorrido de mi zona, de mi circular. No obstante hago muchos más kilómetros porque como soy de bastante lejos, hago bastantes kilómetros. Tengo 45 kilómetros de ir y 45 kilómetros de volver a mi casa. Entonces pues hago unos 170 cada día, a lo menos. Pues bueno, ahora vamos de Ginebrosa a la Cañada de Berich. Son, es poquito trozo, dos kilómetros y pico, tres, bueno, ahora mismo no lo sé cierto. Pero nos han arreglado ahora la carretera, pero hemos padecido mucho porque hemos estado unos años con todas las obras, ahora ve por aquí, ahora ve por allá. A ver, no es de las zonas que más nieva, pero suele nevar. Algún día al invierno te lo encuentras esto. Y no es lo peor en la nieve también, es la rosada, el hielo por la mañana, que no lo ves, eso es lo peor. ¡Mari, buenos días! ¡Buenos días, Mari! ¿Qué tal? Venga, una cartita. Vale, para mí es... ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, sí, todo muy bien. Venga, pues nada, bien. Todos los días miramos el reloj, estamos, digo, ya ha pasado de las 10 y media. ¿Vendrá o no vendrá? O sea, acude, hay días que viene más deprisa, hay días que... Pero sí, si nos juntamos ahí a tomar el café y ya. ¿Y qué puedo decir de la Mari? Es un encanto, es una persona maravillosa. No tengo palabras. Le doy un 10, no, un 100. Correos a mí me paga un tanto por el vehículo y un tanto por el kilometraje. Al ser mío nos pagan eso, eso nos lo pagan a nosotros. Y lo que pasa es que yo, como hago tantos kilómetros aparte de mi trayectoria de trabajo, pues este coche tiene 8 años y tiene 300.000 kilómetros. Es decir, que ya me lo tengo que cambiar. Buenos días, hola. Buenos días, ¿qué tal, Mari? Muy bien. Como siempre, ya lo sabes. Excelente. Muy amable, muy servicial, todo lo bueno. ¿Usted recibe el correo puntualmente? Cada día, cada día, cada día, cada día. Un servicio como Correos aquí en el pueblo es fundamental. Es fundamental. Todos los servicios que se van quitando matan los pueblos. He repartido Gilebrosa, ahora me tengo que volver otra vez a Aguadiva, hago un trocito de Aguadiva. Me voy a recoger al más de las matas las cartas que han salido de Castellote y que han salido del más y las mías, y las llevo a Alcoriza. Vuelvo y si no he terminado de repartir Aguadiva, sigo repartiendo Aguadiva y así ya he terminado. A ver, mi trabajo me gusta mucho porque es mucho de relacionarse con la gente. La haces todos los días, hablas con ella, te cuentan muchas cosas que tú sin preguntar ellos te lo cuentan. Vamos a ver, hay mucha confianza y es muy bonita. Es muy bonita este trabajo. A mí me gusta. Habrá gente que no le gustará, pero desde luego a mí sí me gusta. Chau. 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 Chau.